se preparan para el segundo debate, la información la tiene nuestra compañera amiga reportera en el Estado de México, Gabriela Hernández, muy buenas tardes, Gaby, ¿Cómo van? Hola, Gaby, buenas tardes, te saludo a ti y el auditorio, y pues mira, comentarte que ya los candidatos se encuentran ahí en la ciudad de Toluca, ya están preparándose para el debate, bueno, prometen sorpresas, es cuando comentaste que Josefina Vázquez Mota afirmó en un comunicado que pues en este segundo debate, pues les preparan la sorpresa a los candidatos por los que va, por los que va a debatir, y bueno, Juan Cepeda de igual manera, él dice que si empiezan a agredirlo, pues él va a contestar, aunque se tome más tiempo el debido de de los del programa, que tenga este, ay Eduardo, se me fue la palabra, que tengan predispuesto todo el programa ya anunciado, y bueno, por su parte, Alfredo del Mazo, desde el día de ayer, pues él tuvo actividades privadas, y bueno, también de igual manera, preparándose para este debate, pues va a ser uno de los candidatos que más lo van a golpear todos sus contrincantes. Y bueno, por su parte, Delfina Gómez también, ella se dice, y está muy segura de que va a ser ganadora en este debate, porque dice también que pues todos le van a dar a ella por ser la que va en las preferencias electorales, pues, arriba, este, en esta, en estas encuestas que se están dando, y bueno, comentarte también, Eduardo, que los candidatos, pues, a manera personal, están poniéndose ellos al, al, en primer lugar en las encuestas, para que sean ellos los elegidos. Eduardo. Bueno, te voy a decir que este debate ha causado muchísima expectativa, ¿no? Lo que se espera por lo pronto es, los ataques sistemáticas en, en contra de Delfina Gómez, por todo esto que se ha dicho de actos de corrupción en Texcoco, cuando le tocó ser presidenta municipal, ¿no? Dicen que hay un desvío hacia los trabajadores por más de cuarenta millones de pesos. Vamos a ver, cuando le reclamen estos hechos, qué contesta Delfina. Sin lugar a dudas, el que está bien acorazado es Alfredo del Mazo, que no ha querido asomar la nariz, ni levantar la mano. Así es, así es, Eduardo, no ha, este, emitido alguna declaración en cuanto al, a este debate que van a sostener, y de igual manera, bueno, en este sentido, pues, a esperar una declaración después de este debate, sea o no favorecido en este, pues, tan esperado segundo debate, que será a las ocho de la noche, Eduardo, y bueno, pues, vamos a estar al pendiente sobre las reacciones de los candidatos, y sobre todo de los ciudadanos, que van a estar al pendiente de este, pues, ya tan anunciado debate, Eduardo. Bueno, vamos a estar al pendiente de tus reportes, de tus notas, que seguramente se publicarán el día de mañana en el periódico El Punto Crítico, Gaby. Así es, Eduardo, vamos a estar al pendiente para llevar información a todo el radio escucha, Eduardo. Muchísimas gracias, vamos a estar al pendiente. Gabriela Hernández, desde el estado.